En las próximas semanas, la periodista Lucía Pineda Ugado, directora de Prensa de 100% Noticias, será homenajeada por organizaciones internacionales de prensa que reconocen su trayectoria y su resistencia ante la dictadura Ortega Murillo, que le impuso, junto a Miguel Mora, 172 días de cárcel en aislamiento por hacer periodismo. Se trata de los premios al coraje de las mujeres periodistas y el premio internacional a la libertad de prensa que comparte con Miguel Mora. Katy Juárez, del medio digital República 18, conversó con Lucía Pineda sobre algunos de los momentos estelares que han marcado su trayectoria profesional y nos cuenta su historia. A las cuatro de la tarde, primero nos tomamos un cafecito y luego conversamos sobre todo. No tienen por qué venirnos a asediar. Ese es el reclamo que le estamos haciendo. Nueve días de actividad eructiva se ha convertido en un atractivo turístico y diferentes personas del país y extranjeros han venido a disfrutar este fenómeno natural. Bueno, yo estaba en extravisión en 1995, practicante, estudiante, y pues me dan esa misión porque yo me imagino que nadie quería ir a la erupción del volcán, porque también los otros periodistas pues que de más edad ya tenían sus hijos o hijas, entonces me dicen a mí, ¿querés ir a la erupción? ¿Vas a ir a la erupción del volcán Cerro Negro? Y yo pues, ni corta ni perezosa, yo ya estaba lista. Una bonita experiencia, la cobertura de aprendizaje. Son un video para la historia. O sea, no hemos visto otra vez al volcán Cerro Negro haciendo erupción con lava. Así comenzamos esta entrevista con el comandante Daniel Ortega, quien ha sido criticado porque supuestamente se ha aprovechado de toda la tragedia que dejó Meats para levantar su figura política. Pues como ustedes saben, Ortega estaba supuestamente acabado con todo el escándalo de Soy la América. Y a propósito de este tema, el comandante dice que entre su hijastra y él existió mucho amor. Como eran las 4 de la tarde, primero nos tomamos un cafecito y luego conversamos sobre todos estos temas. Es histórica esta entrevista con Daniel Ortega en 1998, que me costó. Lo pasé persiguiendo casi todo un año luego de la denuncia que hizo su hijastra. Soy la América, Ortega Murillo, de la violación. Y donde me encontraba Ortega siempre le preguntaba, ¿la violó o no la violó? ¿Va a renunciar o no a su inmunidad? Y te digo, pues es histórico porque contesta lo que tenía que decir a bien del caso de su hijastra, de los señalamientos que ella le hace de violación, él lo niega. Hablamos del tema del pacto entre Alemán y Ortega. Y yo trato, cuando vienen preguntas duras, para suavizar. Siempre me hacen el chile y que nos tomamos una tacita de café. Pero yo lo hago muchas veces como para suavizar el ambiente, porque claro, vienen las preguntas duras y difíciles. Si tuvieras la oportunidad de tenerlo enfrente, ¿qué le dirías? ¿Cuándo se van a adelantar las elecciones? ¿Si va a renunciar? ¿Por qué tanto odio y sañas el pueblo de Nicaragua? La reflexión viene del gobernante. El gobernante ordena a la policía. La policía le hace caso a ese gobernante. Tanto odio, pues. De esta masacre que llevamos, 328 personas muertas, que dejó, presos políticos. ¿Cuándo va a devolver lo confiscado a 100% noticias, a confidencial? ¿Por qué no hay libertad de expresión? ¿En cuánto están valoradas estas dos camionetas nuevas que trajeron de la Pada? ¿De la dónde? De la Pada. Estos son 32 mil dólares. ¿Quién se los da a ustedes? El gobierno de Nicaragua para uso del presidente. ¿A usted le molesta que su presidente ande bien? ¿Qué es el serio? ¿Qué es esa envidia sandinita? ¿Por qué se le sale eso? No, no es eso, doctor. ¿Por qué se le sale esa envidia? ¿Tiene varios carros y para qué dos carros más? El envidioso de tiña muere, cuidado va a morir de tiña. Yo no soy envidiosa. La gente me sigue diciendo chilindrina, ese apodo lo puso Arnoldo Alemán cuando estaba entrando como presidente en 1997 y pues tal vez lo hizo como para humillarme, no tomarme en serio, como dicen ahí en Nicaragua, vulgariarme. Entonces, pero yo le respondí como con la misma moneda, pues, si me dice chilindrina, entonces usted es don Barriga. Ya después él me dijo que su hija María Dolores, que enfugía como primera dama en un momento, lo regañó, le llamó la atención, que porque pues faltó el respeto, que entonces ya ahora también la Lucía ya te puso don Barriga y entonces pues como que acordamos los dos no decirnos ni don Barriga ni la chilindrina, pero ya para la gente ya eso estaba y era difícil como detener. Las amenazas constantes, anónimas, soeces, vulgares sobre el por qué nosotros dimos la primicia del narco jet. Nosotros le dimos cobertura a este escándalo del narco jet, que así se le puso, pues era un avión donde se transportó droga en su momento y ese avión entró a Nicaragua y transportó incluso pues a varios funcionarios del gobierno. A nosotros pues nos llega pues la primicia, se comenzó pues a investigar, se destapa pues el caso, las amenazas vinieron después hacia mi persona, ahí en mi casa, pero no se concretaron, o sea, no se llegaron a materializar, gracias a Dios. Es parte del trabajo, ¿verdad? Incluso a gente que no le cae bien tu trabajo, o sea, ya desde amenaza hasta cárcel, pues ya lo último fue cárcel. Que te quieren silenciar. Última hora, la información de última hora es que hay presencia de antimotines y quieren entrar aquí a 100% noticias. Los antimotines quieren entrar a 100% noticias. La información de última hora, se quieren tomar 100% noticias. Antimotines, quieren sacar a nuestro director Miguel Mora. De 100% noticias. A los dos días de salir de prisión, quería saber si había quedado hoy en la transmisión. Sí, porque en la cárcel yo me preguntaba, ¿será de que salió hoy en la transmisión? Se estaba transmitiendo cuarto poder, cuando en eso pues Verónica me llama del segundo piso, me dice, está entrando la policía, se escuchaban ruidos, van gan, van gan, que estaban quebrando ventanas. Y entonces yo le dije al controlista, vamos de última hora. Y así fue. O sea, claro, yo escucho los sonidos del segundo piso y me estaba como alarmada. Ve, no sé qué les podía pasar a ver un Miguel a la de arriba. Y entonces agarro el micrófono y comienzo a informarle a la gente. Pues en Facebook, que estábamos en vivo. Y también activo los audios por WhatsApp, que los mandé a un grupo de periodistas. Y ahí veo donde se difundió. Agarro el celular y voy para la parte de arriba. En eso que voy, en unas escaleras, veo que un policía está abriendo la puerta de la oficina de Miguel. Entonces yo decido bajarme y esconderme debajo de las escaleras. Y es ahí donde mando ya un último audio de que yo informo de que la policía ingresó. Están en el máster y todo eso. Pues quien está a cargo del operativo es jefe de auxilio judicial. Y ahí me quedé un momento, cuando ya no escuché ningún ruido ya de arriba, que yo ya se llevaron a ver a Miguel. Y yo decidí salir. Todo el estudio estaba a oscura. Salgo y en el suplín un policía me alumbra. Y me dice, y yo le digo hola. Entonces me dice hola. Entonces ella después me conduce para afuera y es donde me ponen las esposas. Y me montan a la patrulla. Y cuando estábamos en las celdas preventivas y yo veo a Miguel, le digo, mira Miguel. Pues por lo menos cerramos con broche de oro, hermano. Informándole, digo. Me dio tiempo, le digo, daré la última hora, fíjate. Y se pone a reír Miguel. Sos valiente vos, Lucy. Hoy estamos en una primera fase de reapertura. Y lo hacemos con nuestra plataforma digital 100% Noticias. El hecho de que esté aquí, también como que se han facilitado un poco las cosas. Para reabrir en línea 100% Noticias. Reabrimos acá desde Costa Rica. Miguel, pues, está haciendo allá también su trabajo. Pero que es un poco más lento, ¿verdad? Por las condiciones y la situación allá. Siempre de asedio o persecución. Nos querían silenciar, callar. Pero no pudieron. Como dicen ellos mismos, no pudieron ni podrán. Ellos no pudieron ni podrán callar al periodismo independiente de Nicaragua. Porque se han mostrado valientes, firmes, dignos, admirados en el mundo, premiados en el mundo. Mientras el periodismo en Nicaragua recibe galardones, ellos han recibido más bien sanciones. Y la gente no tiene miedo. Nosotros no tenemos miedo. Yo no les tengo miedo. Y así se lo demostramos. Si estoy aquí en Costa Rica, es porque me robaron seis meses de mi vida que no pude estar con mi familia. Estoy disfrutando a mi madre. A mi madre, a mis hermanos, a todos que están acá. Que ellos viven acá. Yo no es por miedo. A sus 25 años de carrera, Lucía Pineda ha sido reconocida internacionalmente como un símbolo de resistencia del periodismo en Latinoamérica. Son dos premios que me dan. Uno precisamente tiene que ver con el coraje y la valentía. El otro tiene que ver con el premio Libertad de Prensa, que lo da el Comité de Protección de Periodistas. Y eso lo compartimos con Miguel. Me siento dichosa, satisfecha. No lo esperaba, sinceramente. Uno hace su trabajo no pensando en que te van a premiar. Pero por eso yo le doy y se lo dedico a Dios, pues para la gloria de Dios. Ese premio es para todas y todos esos periodistas valientes que hacen periodismo independiente en Nicaragua. Esta carismática periodista reconoce su principal virtud. En algo tiene razón la gente. Soy valiente. No soy la mejor periodista. Hay un montón de periodistas mejores que yo. Pero de todos yo creo que no me pueden quitar algo, que soy valiente. Este es el trabajo de Cathy Juárez de República 18 sobre la trayectoria profesional de Lucía Pineda Hugao. Premio al coraje de la mujer periodista y premio internacional de la libertad de prensa. ¡Gracias!